En América Latina, la gente pelea por asegurar las partes quemadas de la comida. Eso fue muy interesante para mí desde la perspectiva de un coreano. No lo sabía hasta que uno de mis seguidores me preguntó durante mi transmisión en vivo por qué no comía la parte quemada de la bruza, sino que la dejaba en el plato. Respondí que la comida quemada aumentaría la posibilidad de contraer cáncer. La reacción de la mayoría de los seguidores fue que no lo sabían. Y eso me impactó mucho. Cuando la comida se quema o se fríe, se oxida altamente y se crea mucho carcinógeno. La regla general es que cuanto más suave sea la cocción, mejor es para la salud. Por ejemplo, un pollo asado es mucho más saludable que un pollo frito profundo. Pero un pollo hervido como caldo de gallina es aún más saludable que un pollo asado. Esto se debe a que el proceso de hervir asegura que la temperatura del pollo no exceda los 100 grados. Pero cuando fríemos comida con sartén o cualquier otro utensilio de cocina, los utensilios se calientan a unos 200 grados, 300 grados, y esto inevitablemente quema la comida, especialmente la parte inferior, donde la comida está en contacto. Pero lo peor es que la gente a menudo prefiere asar carnes directamente al fuego, incluso sin un utensilio de cocina. Esto es aún más peligroso que freír con quemadores, porque el fuego quema directamente la comida. Pero la gente lo valora aún más que las carnes no quemadas, porque es delicioso. Por supuesto, es delicioso, pero muy peligroso. Pero lo peor de los peor es la comida frita. Deberías evitar la comida frita a toda costa. No es por la grasa. La grasa en sí no es la culpable. El proceso de cocción es el culpable. Personalmente no como comida frita y no compro comida frita para mí. Pero si tienes que comer ocasionalmente porque te encanta la comida frita, podrías usar un aceite estable a altas temperaturas como el aceite de coco. Un error común es pensar que el aceite de oliva es saludable en todo tipo de adiciones a la comida, pero no es así. El aceite de oliva es para aderezar ensaladas, nada más. Esto se debe a que el punto de humo del aceite de oliva no es muy alto. Pero el aceite de oliva sigue siendo mucho mejor que otros tipos de aceite vegetal. El aceite de oliva contiene muchos antioxidantes por lo que ayuda a prevenir la creación de demasiados quiminos, quimicos, malos en comparación con otros aceites vegetales. Así que aún podrías usar aceite de oliva para comida frita profunda o frita si prefieres su sabor y no te gusta el sabor del aceite de coco para cocinar. Es verdad, hay más sopas y tamales en la cocina centroamericana que en la sudamericana que tiene más comida frita. Pero, ¿cómo es que los sudamericanos viven más que los centroamericanos? Bueno, la comida es como un tercio de los factores que contribuyen a la longevidad. La longevidad no se trata solo de comida. Hay muchos factores diversos como socializar y sentirse parte de una comunidad. Y en este caso, creo que los estatus económicos definitivamente juegan un papel significativo en la perspectiva de vida promedio. Hablaremos de esto en otro video. De todos modos, cuando las mamás latinas dan quesos quemados a sus hijos, lo hacen con cariño y amor. Pero ahora sabes que podrías preferir darles un tamal, un caldo o un sopa o yuca sanguchada en lugar de la parte quemada del queso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!